Estoy aquí para hacer una ceremonia de matrimonio civil masivo. Me comunica que es por la primera vez en la historia 14 contraentes en matrimonio masivo. Dios así lo habrá establecido. Yo les doy la bienvenida a cada uno de ustedes, estimados contraentes, y luego estaremos dando más detalles. Con estas palabras de bienvenida, doy pase al doctor que está dirigiendo el programa. Muchas gracias. Tengo los abrazos del público. A continuación, lectura del Código Civil, título 2, Relaciones personales entre los cónyuges. Capítulo único. Todos a tener en cuenta, porque el matrimonio civil es el contrato que se firma para que ustedes puedan fortalecer esa unión familiar, darle la seguridad a la familia, tanto a las parejas, a los contrayentes, como a los hijos. Los cónyuges se obligan mutuamente por el derecho del matrimonio a alimentar y educar a sus hijos. Artículo 288. Los cónyuges se deben recíprocamente fidelidad y asistencia. Artículo 289. Es deber de ambos cónyuges hacer vida común en el domicilio conyugal. El juez puede suspender este deber cuando su cumplimiento ponga en grave peligro la vida, la salud o el honor de cualquiera de los cónyuges, con la actividad económica de la que depende el sostenimiento de la familia. Artículo 290. Ambos cónyuges tienen el deber y el derecho de participar en el gobierno del hogar y de cooperar al mejor desenvolvimiento del mismo. A ambos competen igualmente fijar y mudar el domicilio conyugal y decidir las cuestiones referentes a la economía del hogar. Artículo 418. Por la patria protestada, los padres tienen el deber y el derecho de cuidar a la persona y bienes de sus hijos menores. Ejercicio conjunto de la patria protestada. Artículo 419. La patria protestada se ejerce conjuntamente por el padre y la madre durante el matrimonio, correspondiendo a ambos la representación legal del hijo. En caso de disentimiento, resuelve el juez de niño y adolescente conforme al proceso sumarísimo. ¿Han escuchado todos nuestros contrayentes? Muy bien. Entonces, vamos a dar pase a nuestro señor encargado, a la alcaldía de la Municipalidad Provincial de Pachetea, para que pueda proceder con la pregunta respectiva a los contrayentes, para poder proceder a la actividad.